Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal y os voy a enseñar a como instalar StambleGuys Beta Para poder instalar StambleGuys Beta, que para que no sepa que es StambleGuys Beta, es bueno Tía, es como que puedes jugar las nuevas actualizaciones antes de que salgan Y pues bueno, hoy os voy a enseñar a como... a como instalarlo Paso número 1, es necesario tener un móvil o tablet Apple, porque en iPhone creo que no funciona O sea, tendríamos que entrar, bueno, a la Google Play, tendríamos que buscar StambleGuys Darla aquí, y aquí pondría... unirse al programa de Beta, no sé qué, y aquí en lugar de salir, pondría unirse Vale, y le dais a unirse, y os pondrá, os estará cargando mucho tiempo Si en un minuto o dos no os ha asumido, tenéis que ir a ajustes Luego le dais a buscar ajustes y buscáis... aplicaciones Le... bueno, esperéis que cargue Y aquí buscáis... la Play Store Avisadme si la veis, que no la veo Vale, aquí, le tendréis que dar a donde pone... almacenamiento Y a borrar datos Y ya está, y ya se os habría unido al programa Beta Y ya lo tendréis todo ¡Gracias! 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 Gracias.